Con el foro, una mirada crítica y participativa en torno a la gradual extinción de las comunidades indígenas en Colombia, en el que participaron representantes del ICBF, Pastoral Social, PNUD, ACNUR y la Unidad de Víctimas, se desarrolló la conmemoración de los 28 años de la Corporación Universitaria del Meta. Rafael Mujica García, rector de Unimeta, destacó la labor de la Institución de Educación Superior en pro de la región durante estos años. Festejando 28 años de haber sido despedida nuestra personería jurídica, la número 12.249 del Ministerio de Educación Nacional, y hemos querido celebrarla con la entrega de cuatro libros editados por la universidad, la revista Guarracuco, el libro Colombia País de Sabios, el manual de indicadores y las memorias de investigación de pregrado y de posgrado. Ha sido espectacular la asistencia a nuestra aula magna, Julio Flores, en donde hemos desarrollado un foro sobre una mirada a la situación indígena en nuestra región, con la asistencia del señor gobernador Alanjara y expositores de otras dependencias y de la misma universidad. Asimismo, se conmemoró el aniversario número 15 del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna, área que ha favorecido a las comunidades con escasos recursos económicos a resolver problemas jurídicos. Encontramos que el consultorio jurídico presta servicio a los estratos 0, 1 y 2 de la Villa Vicencio, y este en las áreas legales de derecho civil, derecho de familia, derecho disciplinario, responsabilidad fiscal, derecho laboral y en el derecho penal. Hemos atendido durante estos 15 años, en el último año, más de 3.333 casos en estas áreas que hemos establecido. El consultorio jurídico tiene una estructura, de tal manera que nosotros tenemos asesores en todas las áreas, y los que hacen la esencia del consultorio jurídico no somos nosotros quienes lo dirigimos o quienes asesoramos a los estudiantes, sino son todos y cada uno de los estudiantes que han pasado por estos 15 años prestando esta labor social a la comunidad menos favorecida de Villavicencio. Con la presentación de nueva bibliografía que estará dispuesta al público y comunidad académica, Unimeta le apuesta al crecimiento intelectual y científico de la región.